muy buenas a todos los camisitas y camisitas estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy vamos a jugar fórmula 1 109 ya que bueno en primer vídeo sé que mejor forma de empezar con este jugador así que vamos voy a elegir que ya no soy tan buena, girando voy a elegir a ver, tarda en volver, tendrá confianza con Max y en Spine con todo, probabuitas voy a ponerla al 20, que ya verá bueno, 19, es suficiente vamos a cambiar algo y el clima y despejarlo, siempre despejar ok 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 me diga, voy a empezar la sesión vamos a empezar con esta gran carrera vamos a ver un gatito aquí ahí va vamos a ver cómo me va a girar y algún primero que loco ya he practicado mucho desde 2020 tengo este juego no pasa nada volvemos a prisa sinceramente no me gira el coche bueno vamos allá por un poco hasta aquí el vídeo y espero que os haya gustado dejad un like y suscribíos bye 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 bye